Si tú me alendones cada vez que tú me dices que me amas Se va tomándote con la arena y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada A ver, que tú me dices que me amas Se va tomándote con la arena y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada No pago mi renta con palabras, no vale nada ¿Bien? Mentira, que pena son las mentiras Que soy el público La república La república Si tú me alendones cada vez que tú me dices que me amas Se va tomándote con la arena y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada No me pongas esta cara Unos sus ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es claro Si lo quieres tú, no eres que trabaja por él Si tú me alendones cada vez que tú me dices que me amas Se va tomándote con la arena y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada No pago mi renta con palabras, no vale nada Que tú me alendones cada vez que tú me dices que me amas Ya tomándote con la arena y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada I understand Tadín Y Hoy 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 ¡Gracias!